El acontecer de nuestra iglesia en Panamá y el mundo, siempre presentes en Panorama Católico. Estos son los titulares más importantes de nuestra próxima edición. Panamá y el mundo, siempre presentes en Panamá y el mundo, siempre presentes en Panamá. Su situación nos llama a ser misericordiosos. Papa dice a nuestros obispos que sigan armando lío. Luego de la audiencia general con el Papa Francisco, Monseñor José Domingo Ulloa, el Cardenal José Luis Lacunza y Monseñor Ocho Gavía ofrecieron una conferencia de prensa para precisar detalles sobre la próxima Jornada Mundial de la Juventud en nuestro país. La Parroquia San Lucas hace de la solidaridad su nota de identidad. Atendida por los religiosos agustinos recoletos, la Parroquia San Lucas de Costa del Este tiene 16 años de historia. La acción social es uno de los principales elementos que la distinguen. El Banco de Alimentos de Panamá ha sido un gran logro para ellos. Exitosa cena de pan y vino. La diócesis de Penónomé celebró con éxito su actividad anual por las vocaciones sacerdotales. Hasta aquí este avance informativo de Panorama Católico, el medio impreso de nuestra fe. Busca esta próxima edición en tu parroquia. Sincronomé celebró toda la spun spacecraft. Sincronomé celebró con éxito su actividad. Segunda씨 de Penónomé celebró con el Palo de la Juventud en el Centro del butor de la Junadения. Gracias.